Música 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 Yo a través de Facebook Como pueden entrar Nuestra pagina de Facebook Y se pueden fijar que por ejemplo De los ganadores el 10 de hoy ya están publicados Y a través de Facebook publico los ganadores Así que muchos sean tranquilos Ahí están mis ganadores ya Ahí de todas maneras ya están mis ganadores Así que tranquilos ya Ahí se van a enterar algún momento todos los ganadores ya Igual es como ejemplo Tenemos a Slifer Tenemos a Nuestro amigo Freddy. También que es uno de los ganadores A nuestro amigo Xavi Tambien que es uno de nuestros ganadores A Hazard también un nuestro ganadores a nuestro amigo Langer que también había ganado nuestra primera partida pero por usar hack fue, como ustedes saben fue sancionado y se le quitó el premio de todas maneras, así que yo si me acuerdo así que me chilenos tranquilos, no se preocupen o si de todas maneras ya están registrados así que no se preocupen a ver envíame saludos desde Bolivia ahí sacó el bequito, a ver saludos para toda la gente de Bolivia, a ver a ver saludos para toda esa gente linda de por allá, saludos para Teizuki el negro del clan, que tal para toda esa gente a ver saludos, saludos para toda esa gente a ver toda esa gente linda saludos, saludos saludos para el clan que tal gente linda como están, saludos para todos ustedes a ver continuemos, ahí vale, estoy con dos divinos a ver gente que me mata a ver un kou, un kou, a ver continuemos, a ver vamos, vamos, vamos a ver como vamos en kou a ver ay, ay, ay Carlos, Carlos parece que se la lleva parece que ha querido ingresar y ha entrado con ganas de querer ganar su premio de todas maneras vamos, pupi a ver, pupi y el otro, Artur recuerda Artur que tú también eres uno de nuestros ganadores así que todo este paso se le lleva a ver atentos a ver, ahí va en cinco a ver, atentos a ver voy a dejar ahí como porque voy a ganar el video a ver, atentos a ver en cinco cuatro tres tres dos uno va cuchillo a ver toda la gente con cuchillo a ver, ingresen, ingresen a ver, los espero los espero a ver ay, ingresó toda esa gente a ver, ingresó ingresó una mente pupi uy, uy, uy ¿podrías ingresar, Carlos? felicitaciones no te volvías a quedar afuera a ver saludos para Cross a ver the nice people y no bien, Stefano felicitaciones gracias por haber ingresado también justo la partida que tantas nos pedías muy bien así que vamos al juego a ver entre ya pupi entonces este así es ya puedes morir tranquilo no te preocupes eres uno de nuestros ganadores así que vamos, vamos a darle vamos al juego saludos para toda esa gente a ver vamos, vamos, vamos a ver vamos a poner una pantalla completa para poder ver las matanzas ahí de todos nosotros a ver vamos, vamos a ver tenemos que ganar el día de hoy muchachos como sea a ver vamos recuerden muchachos tengan piedad tengan piedad recuerden a ver tengan piedad con su GM a ver vamos, vamos, vamos vamos a ver con mi cuchillito yo mi cuchillito básico así de mi cuchillito de pollo de todas maneras yo estoy así con mi cuchillito a ver yo hago lo que puedo con mi cuchillito a ver yo voy con mi cuchillito de pollo a ver vamos a ver a ver a ver vamos vamos a ver ya vamos a ver 2 contra 1 no se vale ve muchachos 1 vs 1 continuemos a ver vamos a ver esas trampas las personas que ganaron vuelvan a entrar a las partidas no se preocupen por más que vuelvan a entrar no van a volver a ganar como ya les dije anteriormente solamente pueden ganar una vez simplemente por partida así que muchachos les pido la competición del caso simplemente es cuestión de diversión hay que divertirnos no hay que evitarnos estresarnos porque estos juegos están hecho simplemente para divertirnos recuerden es para divertirnos nada de estresarnos a ver así que disfruten el momento muchachos así que por favor tranquilos tranquilos porque ponerme full cash sería ponerme ventaja frente a los demás y es lo que no me parece justo como yo les dije anteriormente la idea es comenzar de manera legal con mi esfuerzo así que voy a comenzar desde cero junto con ustedes muchachos así que con mi cuchillo como les dije con mi cuchillito básico con mis pistolas básicas así que todos por igual así que no quiero ventajas de nada no quiero llevármela fácil como se dice así que muchachos tranquilos así que vamos 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 a ver a ver a ver a ver a ver mi cuchillito este este puñal este puñal a ver que viene aquí yo quiero puñal este puñal este puñal este puñal gané gané mateo 1 esa es trampa de las personas que a ver a ver a ver espacio por Brian están este están full todos los espacios como te muestro la pantalla para que veas que se muestra que se muestra se muestra que se muestra un pincel